Hola soy Eli y vamos a hablar nuevamente de esta situación tan indispensable conocer sobre la nutrición. ¿Nunca te has preguntado si todos los organismos nos alimentamos de la misma forma? ¿Existen situaciones en las cuales pudiese influir nuestro medio de vida para el tipo de nutrición? Pues así es, tenemos muchísimas características al respecto así que vamos a iniciar con este tema. ¿Qué tipos de nutrición, metabolismo existen entre lo que son los organismos de la tierra? ¿Sale? Nutrición o metabolismo. Ahí la relación, vamos a dar inicio. Pues bien, como primer punto es fundamental que identifiques a qué se refiere el proceso de nutrición. Recordemos, la nutrición es la rama de la biología que se va a encargar del estudio de lo que se puede aprovechar de los alimentos. Los nutrientes son aquellos que permiten que las células los reciban, los asimilen y que obviamente éstas puedan funcionar. Entonces, si hablamos del proceso de nutrición y está implícito el proceso digestivo, en este caso, este proceso va a permitir que todos los nutrientes que están contenidos en los alimentos, recordemos que los alimentos son nuestro combustible y que en esos alimentos pueda haber un desprendimiento de energía. Esa energía es todo aquello que te va a permitir realizar cierta funcionalidad. Entonces, si nosotros analizamos, esta partecita nos lleva a visualizar el asunto del aparato digestivo. Si analizamos, estamos hablando que incluye todo lo que sería un tubo digestivo. De hecho, pues habitualmente así le nombramos el asunto del aparato digestivo como tubo digestivo. Vamos a analizar. Iniciamos en esta parte y si tuviésemos la oportunidad de desdoblarlo, veríamos que en aproximado puede tener hasta una dimensión de 8 metros. ¿Por qué razón? Tenemos esta parte, va todo lo que es el intestino delgado, es donde se asimilan los nutrientes y una vez que estos son evaluados, pues pasa a lo que es el intestino grueso, todo aquello que ya no aprovechamos. Es donde se forman las heces fecales. Entonces, analicemos. Iniciamos en la boca, recorre el esófago, pasa al estómago. En el estómago existe un contenido que es el jugo gástrico que permite que todos los alimentos sean totalmente ya destruidos, que todos los nutrientes se comiencen a visualizar y que también las bacterias que van incluidas en los organismos y en todos los alimentos se puedan desechar. Ahora, depende de qué tipo de bacteria. Recordemos que hay algunas que tienen alta resistencia, como la famosa bacteria E. coli, que recordemos que si no consumes los alimentos con una preparación adecuada o limpios, te puede afectar bastante. Ahora, una vez que pasa del estómago, va a recorrer el intestino. En el intestino se segmenta en tres partes. En esas tres partes va a haber lo que es la asimilación de nutrientes. Y después de la asimilación, pues lo que ya no requerimos, pues se va a depositar en lo que es el intestino grueso, ¿sale? Entonces, esta sería la situación del proceso digestivo. Muy importante, dentro de este tubo digestivo tenemos dos glándulas. Y tenemos a lo que es el hígado y nuestra otra glándula es el páncreas. Muy importante este asunto del intestino, de estas dos glándulas, del hígado y del páncreas. ¿Por qué razón? Porque van a permitir lo que es el desdoblamiento de las sustancias que consumimos. Todas las biomoléculas que nosotros consumimos, estos dos actúan como parte de lo que serían los reduccionistas y lo que nos va a permitir que todos esos nutrientes sean transformados en energía, ¿sí? Entonces, por ello la importancia, decíamos, la parte en donde se está segmentando o las partes que van a integrar al intestino delgado. Tenemos algodeno, tenemos al ileo, estas serían partes del intestino delgado y aquí obviamente tenemos ya la parte en donde se va a comenzar a desechar y esta sería la salida de nuestros organismos o nuestros alimentos. Todo esto es asimilable, todo lo que ingresa comienza o el proceso fundamental comienza en la boca. Muy importante, el trabajo que realizan nuestros dientes y lo que es la lengua es fundamental. ¿Qué va a ocurrir? En esta parte se van a presentar varios procesos alternativos. Entonces, todo inicia con el ingreso de los alimentos a la boca. En esta, tanto los dientes como lo que es la lengua, la lengua recordemos que es el órgano más fuerte del cuerpo humano, que no lo creamos, pero esa es su capacidad. Entonces, estos dos se van a encargar de la masticación. En esa masticación van a comenzar a actuar algo muy interesante, las enzimas, tanto en la situación de la boca como en el estómago. Estas enzimas se encargan de acelerar los procesos de descomposición y desdoblamiento de nutrientes. Una vez que estos realizan su función, va a incluirse lo que es su tránsito hacia el esófago y después depositados en el estómago. Ahora, atención, en esta partecita hay algo que analizar. El estómago es una especie de bolsita, una especie de contenedor. Tiene la capacidad de crecer. Si nosotros no realizamos una ingesta adecuada, ¿qué va a ocurrir? Pues ese estómago comienza a crecer. Esta situación, el estómago tiene esa capacidad. Si tú le administras mucho alimento, va a comenzar a crecer. Hoy en día hay procesos que te impiden o que te ayudan en ese proceso de la reducción estomacal. Un bypass gástrico, una manga gástrica. Eso hoy en día son métodos alternativos para reducir el tamaño del estómago o bien desconectarlo. Y de esa forma te posibilitan para no asimilar tanto alimento. Y una vez que tú te adhieres y tienes ciertas normas de regularidad en cuanto a lo que es una ingesta apropiada, pues evidentemente cambia tu fisonomía. Sin embargo, recordemos, el estómago tiene esa capacidad. Si tú sigues comiendo, pues nuevamente lo vas a hacer crecer. ¿sale? Entonces, esto es respecto a lo que es el asunto de la asimilación de nutrientes en lo que estaríamos diciendo del aparato digestivo. Ahora bien, tenemos una situación muy, muy importante dentro de lo que es esta partecita de la digestión. Vamos a analizar con detenimiento aquí un material bastante interesante respecto a una situación muy visual y totalmente real del proceso que tenemos en el interior. Ya mencionábamos, cuando ingieres alimentos, la intención de estos es el aprovechamiento de los nutrientes. Este aprovechamiento tiene mucho que ver con tu forma de dieta. Si tu dieta es adecuada, si es alta en proteínas, en vitaminas y en lo que son reducida, en lo que son carbohidratos y limitada en ácidos grasos, esto te va a permitir tener un metabolismo adecuado. Aquí podemos observar. Es muy real el asunto de cómo podemos ver la anatomía, todavía la situación interna del aparato digestivo. Ahí podemos observar cómo está posicionado el hígado, el estómago, la apéndice, que es interesante también su misión. De repente cuando tenemos hábitos alimenticios incorrectos, es la primera que paga, se nos inflama y sufrimos de una apendicitis, en donde el método más frecuente pues es una extracción, una extracción quirúrgica. Aquí podemos observar cómo está constituido lo que es el intestino delgado, toda esta partecita que tenemos es el intestino delgado y una vez que los nutrientes han sido aprovechados, ¿qué va a ocurrir? Pues son depositados a lo que es el intestino grueso y eliminados o excretados a través de lo que es el anosal. Entonces aquí observamos cómo, si tú puedes ver la dimensión de las glándulas anexas a lo que es ese tubo digestivo, tanto el hígado como el páncreas. El hígado es la glándula más grande que tenemos agregada en lo que es el aparato digestivo, bastante interesante ¿no crees? Ahí podemos ver la vista frontal y la vista trasera, ahí podemos analizar cada una de las circunstancias de este aparato digestivo. Más adelante te digo en dónde puedes consultar este material. Muy bien, entonces mencionábamos, muy importante este aspecto de visualizar no solamente nuestro aparato digestivo, sino también entender que es fundamental el buen funcionamiento de este. Ahora, este proceso de nutrición tiene a cabo o de digestión tiene a cabo ciertas situaciones de subproductos. Aquí por ejemplo tenemos, nos habla de que esa nutrición va a comenzar con la ingesta de alimentos. A ese proceso desde la ingesta de alimentos le vamos a llamar digestión. Una vez que consumes, que ingresas esos alimentos, se va a llevar en la parte interna un proceso de absorción. En este proceso de absorción, la situación interior de nuestro organismo va a asimilar lo que le va a nutrir. Va a tener la oportunidad de segmentar todas las biomoléculas y en la parte del intestino delgado los nutrientes van a ser enviados al torrente sanguíneo. Después, cuando ya tenemos esos nutrientes en el organismo, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tener la parte de la asimilación. Cuando ya ingresaron los nutrientes, ya se activó la situación de la funcionalidad, viene con ello una asimilación, que es la forma en la cual se va a transformar en energía, ¿sale? Entonces, aquí tenemos una animación en donde nos da el tránsito de esa energía. Ingresan los nutrientes, atraviesan el torrente sanguíneo, fundamentan o dan origen a lo que es la funcionalidad de los tejidos y una vez que son asimiladas, son excretadas. Un mecanismo de excreción, los riñones, puede ser ahí la alternativa. Y la otra es, por ejemplo, en el proceso, decíamos que la nutrición está muy relacionada con lo que es la respiración, aprovechamos el oxígeno, este oxígeno al ser expulsado se convierte en dióxido de carbono y es emitido a la atmósfera. Continuamos más adelante. Continuamos hablando acerca de la situación de la nutrición y el metabolismo y los tipos que existen de estos, ¿sale? Entonces, vamos a mencionar, ya decíamos, el proceso digestivo, una parte fundamental del aspecto nutricional. Vamos a observar esta animación que se refiere a un órgano muy interesante. Ya mencionábamos, el estómago es fundamental, es el contenedor inmediato de los alimentos que consumimos. Dentro de este, te fascinaría encontrar lo que está. Si nosotros hacemos mención de ello, sabemos que dentro están los jugos gástricos. Estos jugos gástricos contienen a uno de los ácidos más potentes del mundo. Aquí si puedes observar, esta es la forma real, es una forma real de lo que sería este órgano tan impactante. En él tenemos una mucosidad. Esta mucosidad, ya mencionábamos, está involucrado el ácido clorhídrico. Tú recordarás que los ácidos tienen una capacidad impresionante de lo que es corrosión de metales. Entonces, imagínate qué tan, qué tan sabio, qué tan protegido está nuestro organismo, que esos ácidos están presentes en nosotros, pero no nos dañan directamente. Existen factores que sí puedan alterar esta situación, pero en nuestro caso tenemos ahí una máquina perfecta, ¿sale? Entonces, si observamos, esta sería la parte, el recubrimiento, la mucosa y en el interior se llevan a cabo lo que es la contención de alimentos. Estos alimentos, una vez que ingresan por la boca, pasan por el esófago, son contenidos en esta partecita. Aquí es donde comienzan a actuar toda la situación de los jugos gástricos para poder descomponerlos, ¿sí? Esta es la forma real del estómago, observa. Y ahí está su estructura. En ella, ya decíamos, tiene la capacidad de crecer, por eso es importante que cuides tu forma de alimentarte. Si no es adecuada, seguramente va a comenzar ahí a crecer este órgano de suma importancia para el proceso digestivo, ¿sale? Entonces, ahí la situación para que puedas observar. Más adelante te menciono en dónde puedes encontrar estos materiales que son muy útiles para el aprendizaje y sobre todo para que visualices la forma real de estos órganos. ¿Sí? Entonces, también estamos ahí haciendo uso. Cuando hablamos de nutrición, no solamente nos referimos a la parte humana. Recordemos que los procesos nutritivos conllevan varias situaciones. Si nosotros hablamos, en los animales también se presentan estos métodos y estas situaciones de fases de la digestión, en este caso de la nutrición. Estamos hablando que lo primero que va a ocurrir va a ser la ingesta de alimentos. Aquí tenemos la imagen de un mamífero bastante curioso y característico. Entonces, todo va a comenzar con la ingesta de alimentos. Cuando nosotros hablamos de esa ingesta, está llevando a cabo lo que es el proceso de alimentación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la ingestión, estamos hablando del proceso de alimentación. Después, cuando ya decimos que se ha alimentado, pues se pone en juego la funcionalidad de lo que son los órganos del aparato digestivo de este mamífero y se realiza la digestión. Son muy análogos, muy similares lo que son los procedimientos en los mamíferos, tanto en los humanos como en los delfines. Ahora, cuando esa digestión se presenta, va a suceder que vamos a tener el proceso de asimilación. Este proceso de asimilación le va a permitir que las sustancias generadas, los nutrientes generados por los alimentos, puedan darle funcionalidad a lo que es en conjunto todo el organismo. Y una vez que se lleva a cabo lo que es la situación de quitar, asimilar los nutrientes, pues viene lo que es la ingestión que se referiría al aspecto en el cual nosotros vamos a desechar lo que ya realmente no le es aprovechable para el organismo. O sea, entonces, ahí nuevamente la situación. Los organismos somos muy similares. Entonces, tenemos ahí esa característica. Entonces, después de esta situación de analizar lo que es la realidad entre lo que es nuestro aparato digestivo y de la analogía con un animalito, vamos a ver algunas circunstancias o los tipos que es lo que nos concierte. Si nosotros hablamos de autótrofos, vamos a ver que son los productores de todas las redes tróficas. Estos tienen una capacidad muy interesante. ¿Qué capacidad? Se alimentan de forma directa sin que nadie más intervenga. Tienen esa circunstancia de poder aprovechar sustancias inorgánicas y transformarlas en orgánicas. Habitualmente, cuando hablamos de sustancias inorgánicas, nos vamos a referir a lo que son las circunstancias de aprovechamiento de ciertos nutrientes. Si nosotros hablamos de las plantas, habría que hacer ahí la aclaración. Las plantas no son los únicos organismos, ya mencionábamos, tienen capacidad para producir su alimento, ¿sale? Entonces, esa capacidad los lleva a ser los fundamentadores de toda red trófica. Esta capacidad la fundamenta el proceso de fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis tiene dos fases. Más adelante las vamos a analizar. Una es la fase oscura y la otra es la luminosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En esta parte van a aprovechar los fotones que son emitidos por la radiación solar. Esos fotones, esa luz, le va a permitir asimilar y realizar la primera fase, que es la luminosa. Y después viene una reacción de oxidación. Ahora, ahí generalmente tenemos una confusión en lo que es la oxidación. Habitualmente la relacionamos con un material que se desgasta. No es verdad. Una reacción de oxidación es aquella en la cual existe pérdida de electrones. Más adelante lo vamos a analizar. Entonces, se oxida, pierde electrones. Después, esta situación nos lleva a la generación de compuestos orgánicos, para que sean asimilables como productores por los demás organismos. Esto es la situación de las plantas, pero también tenemos organismos de tipo quimiosintéticos. Estos organismos de tipo quimiosintéticos tienen una característica interesante. Estas funciones, estas reacciones químicas, les permiten aprovechar la energía química. Algunos son, por ejemplo, las algas. Otras son las bacterias, que les permite el proceso de la alimentación propia sin que intervenga ningún otro elemento. ¿Sale? Entonces, tenemos algunas algas, algunas bacterias. Dentro de estas, las famosas cianobacterias, bastante interesantes de análisis para poder ver la situación de la autotrofia. ¿Qué sucede en esta partecita? Generan su propio alimento sin necesidad de que intervenga nadie más. Vamos a continuar. Ahora, si existen elementos productores, debe haber los consumidores. ¿Quién está consumiendo a esos productores? Ah, pues tenemos también, dentro de esta situación de tipos de alimentación, tenemos varias características. Tenemos los consumidores primarios, que son los herbívoros, después los secundarios, que son los carnívoros y los omnívoros, quienes hacen uso de prácticamente lo vegetal, que son los productores, y de la circunstancia de los demás consumidores primarios y secundarios. Pueden tener ingesta de estos. Ahora, existen ciertas relaciones de alimentación o de nutrición en los ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, el parasitismo. En el parasitismo, ya habíamos mencionado con anterioridad, existen dos características. Puedo tener la presencia de ectoparásitos y de endoparásitos, dependiendo las circunstancias y la fisiología de cada uno de estos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un ectoparásito que se posiciona en las vellosidades, se posiciona en la piel y comienza a extraer sangre y de esa forma comienza a alimentarse. Ahora, en esta relación del parasitismo es interesante. Pese a que suelen dañar al organismo en el cual se posan, rara vez lo llevan a la muerte. ¿Por qué razón? Porque pues saben que si lo aniquilan, se termina su fuente de energía. También tenemos a los descomponedores, los saprófitos. Estos son los últimos en las redes tróficas. Su misión es muy importante porque ellos se van a encargar de desintegrar la materia y de esta forma la vuelven a incluir en lo que es el hábitat, la vuelven a regresar a lo que es el suelo y de esa forma se vuelve a generar una situación cíclica, en donde nuevamente se interrelacionan varios factores para formar tramas que son conocidas como las redes tróficas. Y también tenemos situaciones de simbiosis. Esta situación de los simbióticos es muy interesante, es una de las interrelaciones alimenticias más impactantes y dentro de las cuales hay un hábitat que se forma en donde no son perjudicados quienes intervienen. Esta relación de simbiosis le permite a varios organismos aprovechar la situación alimenticia. Aquí por ejemplo observamos, tenemos a un mamífero cuya misión de quienes se posan en él es quitarle los parásitos, quitarle los organismos que le molestan y él permite esa relación. Por eso es una simbiosis total. Te mencionaba, hicimos uso de algunos materiales interactivos, aquí damos agradecimiento a estas dos páginas. Si los quieres consultar serán de gran ayuda para tu conocimiento. Hasta aquí te veo, nos vemos para la próxima. Me dio gusto verte. Nos vemos.